Bienvenidos a Patagonia Sur Sur. Segunda semana consecutiva desde estancia el amanecer en el Gran Bajo de San Julián. Muchos sorprendidos, muchos mensajes, mucha gente no puede creer la cantidad de hectáreas que se necesitan en esta zona para producir un animal teniendo todas las condiciones. Sin pensar en que ese animal puede ser atacado por el puma, compite por el pasto y por el agua con el guanaco. Pero todas esas condiciones no las tendríamos. Igualmente el animal en esta zona necesita 12 hectáreas para vivir un animal que sería una oveja. Vamos a seguir charlando con Jorge Basterra de la vida de su abuelo, de su padre y de él. En este programa vamos a hablar de los perros, del agua y recordemos que el casco de esta estancia está 7 metros bajo el nivel del mar. Y que esta zona empieza a bajar, vamos a tener un declive en lo que es el Gran Bajo de San Julián y vamos a terminar el programa haciendo la nota casi 20 metros bajo el nivel del mar. Que ahí Jorge nos muestra el suelo y cómo produce él. Aquí comenzamos esta segunda semana consecutiva de distancia el amanecer en la zona del Gran Bajo de San Julián en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina. Realitran, núcleo genético Texel de origen inglés y francés. Centro de capacitación y laboratorio de biotecnologías ovinas. Inseminación artificial, congelación y transferencia de embriones. Venta de reproductores Texel. Formación y venta de perros protectores de ganado, pastor de Anatolia. Cabaña Texel Realitran, Chile. Contacto guillermo arroba texelralitran.cl Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación Wi-Fi y Bluetooth. Datos compatibles con plataformas web. Balanzas Hook, tu producción vale lo que pesa. Área rural y urbana. Experiencia, calidad, compromiso. www.silmixa.com.ar Yo tengo vecinos acá, tengo un vecino que lindo cinco leguas, que es Estancia Coronel. Y Coronel ya tiene de estos perros también, ya trajo. Tiene cuatro o cinco perros. No los tiene contra el campo mío, pero yo sé que para el lado de la estancia tienen. Y del lado sur tengo lindo con la colmena, que es otra estancia también grande. Lindo cuatro leguas. Son los únicos dos vecinos que tengo con Hacienda. Después, los demás vecinos no tienen nadie en Hacienda. Y no, no he tenido problemas porque están todos informados que los perros están acá. Ya saben que yo tengo perros. Cualquier cosa, porque los perros, como es lógico, el perro cruza el alambre. El perro cruza el alambre. Pero no tienen problema porque los perros no corren los animales, no hacen ningún daño. Al contrario, lo que hacen es que te sacan a los bichos de encima. Y no son letales. Porque ellos lo que hacen es ahuyentar. Así que yo con la experiencia que tengo, yo desde el año 2018 que empecé con el primer perro, la verdad que es una herramienta para el ganadero, es una herramienta buenísima. Buenísima, buenísima. Yo creo que de todo lo que hemos probado, yo no tuve otra herramienta para solucionar mediana. Yo te digo que yo solucioné lo de los bichos. No quiero exagerar, pero te digo en alrededor de un 90% el tema de la pérdida por la fauna, por el zorro y por el puma. Bueno, esto era un puesto que estaba en el campo. Estaba más o menos a dos leguas de acá de la casa. Yo calculo que estos campos han pertenecido a alguna compañía. Y era un puesto que vivía gente. Hoy está así como está porque está abandonado, pero lo trajimos como para no abandonarlo en el campo y siempre sirve para tener alguna cosa ahí. Pero si vos te fijás, las chapas están con la inscripción, que hoy en día no viene nada con eso, eso vale saber de qué año. La chapa es gruesísima. A pesar de los vientos se sigue manteniendo en pie, no sabemos cómo, pero esto en realidad era eso, era un puesto que estaba en el campo. Tiene, tiene, sí, 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 esto tiene, tiene. Porque yo no sé si te conté esto, esta población, esto era de un doctor. Esto era de un doctor que, mirá cómo son las cosas, la vuelta a la vida. El doctor Nieto, que vivía acá en San Julián, él fue uno de los primeros presidentes que tuvo la Asociación Rural de Puerto San Julián, fundada en 1930. Y con la vuelta de la vida, mirá, nosotros, mi padre vino para allá, acá y yo terminé siendo presidente de la Rural igual. Antes del doctor, yo sé que hubo otro dueño y anterior al otro dueño, yo creo que era pertenecer a una compañía. Pero si mi padre llegó en el 54 acá, estuvo el doctor Nieto, hubo otro dueño, un tal Lanzaló, yo creo que era, 80, 90 años, 100. Porque ya había gente acá, ya estaban las compañías, estaban y... y esto ha sido un puesto de una de las compañías. Ya tenemos organizada parte de la gira del mes de octubre, comenzando lo que es esta gira, en octubre, el 24 de octubre, estaremos en la jornada ganadera de Laguna del Toro, esta tercera jornada técnica, que se abren las puertas, se abren las tranqueras, para que todos los vecinos de la zona de Chubut y Santa Cruz, aprendan, escuchen y vean cómo resolver algunos problemas cotidianos que se encuentran ellos en la producción en la Patagonia argentina. Después también estaremos recorriendo estancias por Bariloche, Ray Guau, vamos a cruzar a Chile, donde ya tenemos organizadas algunas notas, 9 de noviembre estaremos en Loma Verde, provincia de Buenos Aires, en el remate de Cabaña Don Ángel, y muchas cabañas invitadas. También estaremos recorriendo Uruguay, donde ya tenemos muchas notas programadas, y también ya estamos programando la llegada, la recorrida por Perú, en la zona de Arequipa. Si quieren sumarse a esta gira de octubre, por lo que sería Patagonia argentina, Patagonia chilena, noviembre norte de Buenos Aires, y también Uruguay, y fines de noviembre Perú, comuníquense a la producción y nos vamos a ir organizando un poco mejor. En el próximo bloque seguimos desde aquí, desde Estancia, el amanecer, en el Gran Bajo de San Julián, en la Patagonia argentina. ¡Suscríbete al canal!